Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me ha sorprendido el nombre, pero se llama así, síndrome del nido vacío. Y esto suele suceder cuando una pareja de adultos mayores ve cómo los pajaritos vuelan del nido. Y para hablar de este tema, que es una realidad, que existe, que tiene síntomas, que tiene toda una característica especial, corresponde al ámbito de la geriatría. Nos acompaña mi buen amigo el doctor José Francisco Parodi para hablar de este tema que estoy seguro le va a interesar a muchísimas familias. Bienvenido Pepe Pancho, ¿cómo estás? Gracias Tommy, feliz de estar acá. Existe, o sea, se llama así, síndrome del nido vacío. Sí, así se llama. Así se llama. Y es, tú dices que es un médico hablando de esto, ¿no? Pero es un problema de salud, tiene consecuencias para la salud de la persona o de la pareja. De acuerdo, y esto sucede porque te cambia la vida. Te cambia la vida por la madurez de tus hijos, porque se van, porque cada uno tiene su independencia, porque lo que habías pensado que es que tu hijito primero quiere que lo apachurres, lo beses, después llega un momento en que está en media y ya al contrario, déjame lejos para que no me vean que me estás dejando. Y después la etapa de la adolescencia, donde hay a veces problemas y después viene la etapa de la adultez, la mayoría de edad, después viene la universidad, después de la universidad la novia, después de la novia los nietos y después chao. Y así es. Bueno, eso está evolucionando, ¿no? Está cambiando. Y no siempre es igual en todos lugares. Por ejemplo, en lugares remotos o en comunidades andinas o en la selva, donde el acceso a los servicios o la educación no es cercano, no es fácil. Este fenómeno se produce no cuando ya te vas a casar o cuando decides independizarte. Se produce más precozmente cuando se tiene que ir a estudiar, ¿no? Entonces, ese tipo de poblaciones a veces se envejece más rápido, los nidos se quedan vacíos más pronto. Y esto va evolucionando porque ahora las familias de nuestros hijos no van a ser iguales que las nuestras, las de nuestras mamás o papás, ¿no? O abuelos, que a veces no tienen hijos o tienen un solo hijo. Esto pasa por el sentido de tu vida. Pasa por el sentido de criar, del nido es criar. Y entonces tú crías, tu expresión de amor, tu ego muere cuando están tus hijos de por medio, ¿no es cierto? Entonces, todo por amor. Y entonces, llega un momento en que si no tenemos la habilidad de encontrar nuevos proyectos o tener cercano a la familia y probablemente o amigos o disfrutar a los nietos. El asadito de los domingos. Por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas de la costumbre, ¿no? Pero esto puede llevar también a ciertos problemas. O sea, te puede llevar a patología de aislamiento, de depresión, de angustia, de ansiedad si van al extranjero. O pasa también cuando muere, a veces un familiar, el esposo, ¿no? El nido se queda vacío. Entonces, tú comienzas a acumular. Ahí comienzan las acumulaciones. Yo he visto, por ejemplo, el otro día a una señora que había fallecido su esposo y fui a verla y en el lado donde dormía el esposo tenía un montón de ropa. De ropa, había acumulado cosas y todo estaba lleno ahí. Ajá. Ahora, ¿esto es prevenible? ¿Es, vamos a decir, es manejable si es que se conversa, si es que se habla, si es que se vive un poquito para eso? ¿Tiene síntomas, vamos a decir? O sea, ¿lo puedes prevenir, lo puedes prever? Mira, sí tiene síntomas. Tiene signos, como te digo, que encuentras que la casa de repente está llena de cosas, llena de cosas, nada se bota, todo se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Y entonces, todos estos síntomas que tú ves acá, que tienen que ver con las capacidades psicológicas de la persona. Si tú me dices esto, yo te digo esto fácilmente, puede ser depresión. Claro, entonces tú, por eso te decía, tú, la persona se deprime, se siente sola, pierde motivación, pierde disfrute o goce de la vida, porque para esta persona su vida era volcarse a su hijo, levantarse o su hija. Pero tú te digo, esto va probablemente cambiar. Pero pasa también cuando el familiar que yo cuido, ¿no? A veces es para arriba también, cuido, se va, ¿no? Se va físicamente. Entonces, mi sentido de vivir, y ahí viene el prevenir, mi sentido de vivir se fue. Entonces, si yo en el proceso de prevención de estas cosas que son naturales en la vida, que el hijo y los hijos se vayan, que hagan su propia familia, que algún día todos pasemos una vida mejor, yo voy buscando mi sentido de vida y mis proyectos para el futuro. ¿Qué pasa si? Prevenir, en cierta manera, es qué pasa si. ¿Qué pasa si yo, siendo una persona mayor, me discapacito? ¿Qué pasa si o qué pasa cuando se vayan? Tener en la mente lo que puede pasar. Ok. Ponerte realista. Sí, realista, y tener alternativas, planes de acción. Yo tengo que tener mi plan de acción, ¿no es cierto? Por ahí va la cosa. Mi plan de acción en esa circunstancia, en esa coyuntura, porque si no, claro, yo lo que voy a hacer es querer irme probablemente a meter a la casa de mi hijo, a la casa de mi hija, a decir o hacer, o simple y llanamente asumo que esa es su casa y yo ya no me meto. Entonces, como ya no tengo nada que hacer, ya cumplí, ¿ya para qué vivo? ¿Y me autodestruyo, consciente o inconscientemente? Súper, súper interesante y real. Yo lo veo, amigos, como un tema de evolución natural de una familia, pero que hay que tener alternativas, plan A, plan B, plan C. De repente, si todos mis hijos ya están casados, si tienen sus esposas, si tienen sus hijos, decido, bueno, pues me voy a conocer Europa y me hago un año sabático, también es un plan. Bueno, sí, si tienes un programa de televisión, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Pero la mayoría, eso es una broma, porque todos sabemos que aquí ganamos al día. Así es. ¿No? Y los médicos lo hacemos... Constante. No siempre, pero no somos ricos, pues la medicina no te hace rico, económicamente hablando. La medicina es tu forma de vivir, tú trabajas en eso y de eso come tu familia, te da muchas satisfacciones, pero la medicina no te hace rico económicamente hablando, menos en este país. No es así. No es así. Los médicos trabajamos en tres o cuatro sitios y cuando un médico se jubila, para llegar al tema... También hay un miedo vacío. Regresas a que es difícil que un médico se jubile, porque cuando el médico se jubila, deja de ganar de los trabajos donde ganaba al día y solo tiene su pensión. ¿No es cierto? Que no es mucha. Entonces llegas a tu casa y más estorbas, porque no sabes dónde pararte, a dónde vas, qué estás haciendo. Entonces, como te decía yo, tienes que tener un plan para y las consecuencias tienen que ver con descuido de uno mismo. Las consecuencias tienen que ver con olvidos en el sentido de negligencia sin querer, de acumular cosas y caerte porque te tropiezas con todo lo que está en la casa y ya no tienes, pierdes tu capacidad de socializar. Y entonces, pero no todo está en la familia. O sea, aquí las soluciones no son todas de la familia. No es todo que el hijo no lo abandones a tu mamá, a tu papá, que no sé qué. Sí, pues eso lo queremos todos. Están dentro de uno mismo. Están dentro de uno mismo, sí, pero también está en la comunidad. Porque tú eres un ciudadano, parte de una comunidad. Y entonces acá aparecen los recursos sociales, los recursos comunitarios, ¿no? El Club del Adulto Mayor, el Voluntariado, el programa de Tai Chi del Parque, que te permite... Resocializar. Seguir buscando alternativas de proyectos nuevos, seguir viviendo. Claro, si tú quieres y puedes participar del resto de tu familia, pero si no tienes hijos. Acá hay un tema de cómo actuar. Es, claro, ya lo has dicho que es básicamente tener un plan B, ser realista, no sobreendeudarte para no estar, por supuesto, con angustias económicas en la parte final de tu vida. Pero cuando uno vive solo, como tú lo estás diciendo, y alguien nota que comienzas a deshacearte, a no cuidarte, sí necesitas una ayuda. Esa ayuda puede ser desde ir al psiquiatra o integrarte en la familia nuevamente. Definitivamente puedes necesitar ayuda profesional, ¿no? Porque si esto ya tiene estos síntomas que interfieren en tu diario vivir, ya tú sientes que tu vida social, tu autoseguridad de vivir está menoscabada, tú necesitas ayuda de un profesional, ¿no? Sea un médico de primer nivel de atención, un psicólogo, un psiquiatra, un geriatra, ya él verá o ellos verán contigo la mejor intervención farmacológica o no farmacológica. Pero hay una cosa que es fundamental y que tú has tratado que tiene que ver con la pobreza. Sí, nuestro país tiene mucha pobreza y mucha pobreza extrema. Y en estos hogares, mira, te voy a poner el caso de un médico. Médico que a los 80 años se muere. La mitad de su pensión se corta. Se corta. Entonces, en esa casa vivían tres personas. Su esposa y la mamá de su esposa. Que felizmente, aunque tiene 100 años, tiene pensión. 100 años, la esperanza de vida no es muchos años. Pero si esta señora, mamá de la esposa de este médico, pasa una vida mejor, cumple su ciclo de vida, el ingreso de esta casa nuevamente se vuelve a mochar. Entonces, la esposa de este médico queda con la mitad de la pensión del doctor y sin la pensión de la mamá. Entonces, además que el nido está vacío, está un nido rápidamente empobrecido. Es que hay que actuar, hay que actuar como país, hay que actuar como comunidad, como comuna. Ahí yo creo que las municipalidades tienen un rol muy importante, que creo que estos centros de atención primaria de la salud, que deben incluir actividades sociales para el adulto mayor, e integrar a esta sociedad de gente muy valiosa, que tienen la experiencia y que se les puede ayudar fácilmente. Además, en estos centros sociales, tú lo has dicho, y distritales y comunitarios, hay muchas oportunidades de hacer acciones de salud, de identificar gente con más necesidad. También hay gente con más necesidad en su casa, ¿no? Para que los programas sociales... Te han dirigido... Exactamente. Te han dirigido a la persona que más lo necesita en ese momento. O sea, tú recibes pensión 65, oye, mira, pero hay que vacunarte, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay bastante oportunidad de trabajo familiar, por supuesto, personal, por supuesto, pero también comunitario. Comunitario, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que los hijos podemos hacer por los papás, de eso de juntarnos impajaritablemente todos los domingos para que haya una vida familiar en común y que ese nido vacío se vuelva a llenar de los nietos, de la otra familia que va entrando a ese nido y que el nido sea cada vez más grande y no se quede vacío. Quiero robarte un minuto para recordarle a nuestros amigos que desde la Universidad de San Martín de Porras estamos haciendo un trabajo que puede beneficiar a aquellas personas adultas mayores diabéticas. Es una intervención no farmacológica, se comunican conmigo o a mis redes sociales o a 100 USMP, 100 como el número 100 USMP de la Universidad de San Martín de Porras, si están interesados y los beneficios son evaluaciones médicas, periódicas, análisis de laboratorio, a los seleccionados se les hará un programa de ejercicios que esté basado en evidencia diseñada especialmente para diabéticos. Así que este beneficio está dispuesto a disposición de todos ustedes. Te agradezco por el share. Yo al contrario, te agradezco porque estos esfuerzos son los que hacen la medicina porque esto da evidencia científica real. ¿No es cierto? De eso se trata investigación. Muchísimas gracias, C.P. Pancho. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Se nos queda corto el tiempo, un tema tan interesante.